Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. La Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos reportó que los envíos en noviembre de carne de cerdo hacia México y República Dominicana alcanzaron un récord histórico. Al superar los 200 millones de dólares, Dan Hallstrom, presidente del organismo, destacó que no hay palabras suficientes para el tremendo desempeño de nuestro mercado y su importancia para la industria estadounidense. La firma porcícola Kekeen informó en su página Kekeen Sustentable sobre sus avances en 2022 en materia ambiental, responsabilidad social y detonación de empleos en Yucatán, acciones que derivaron en el reconocimiento como empresa socialmente responsable por décimo primer año consecutivo. Un informe de la consultora argentina JLU detalló que las decisiones gubernamentales han llevado a tener un saldo negativo en el comercio porcícola. Se hizo todo lo necesario para que esto sucediera, lamentó el ingeniero Juan Luis Uzzelli. En 2022, Argentina exportó solo el 9% de lo que se envió en 2021 y respecto a las importaciones, aún y con la segunda mayor inflación de la región, se destinaron 100 millones de dólares, registrando una subida de 89% en comparación con 2020. La española IPMARC reconoció la campaña Hablemos de Cerdo de la Interporc por su estrategia de marketing para disminuir las noticias falsas que rodean a la porcicultura de España, cuyo alcance fue de más de 110 millones de impactos. Destacaron su participación en relación al concierto de Rosalía en Madrid y con el exdirector técnico de la Selección Nacional, Vicente del Bosque, para un SPOC en el Mundial de Qatar. El USDA y la Universidad de Connecticut desarrollaron un nuevo prototipo de vacuna contra la fiebre porcina africana considerada para pasar a una fase comercial. La farmacéutica Soetis fue autorizada para su desarrollo y eventual comercialización. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.